Sebastián Murga, candidato a vicegobernador de la provincia, dice que ya es tiempo de definiciones desde la oposición. La afinidad con Roberto viene hace tiempo, trabajamos mucho y cada vez se ha ido construyendo más. Ese es el motivo, encontramos con Roberto mucha afinidad laboral y de mirada de la provincia. Estuvo rompido usted con Alfaro, ¿y qué pasó? ¿Hubo un quiebre con Alfaro? ¿Se acercó a Sánchez? ¿O se mantiene el diálogo también? Yo sigo diciendo lo mismo, tenemos que hacer una coalición fuerte. Para hacer una coalición fuerte necesitamos partidos que sean sólidos y dirigentes sólidos. Roberto lo explicaba muy bien recién, hay que seguir trabajando. Esto es un primer paso. Tucumán tiene que aplicar una receta distinta. Esto que estamos haciendo es distinto. Seis meses antes de las elecciones, ponernos a disposición. Yo me he puesto a disposición del candidato a gobernador. Mañana Murga se reúne la mesa de conducción y ya va a haber solo dos candidatos a gobernador. ¿Qué tiempo de elegir? Me parece que tenemos que trabajar rápidamente. Hay que definir, hay que ir definiendo. No hagamos lo mismo de siempre porque si no perdemos, hay que ganar. Tenemos que ganar las elecciones el año que viene. Así que hay que hacer algo distinto y esto es dar un paso más para que eso se produzca.